Baby, ¿dónde estás? Yo te quiero aquí No paro de pensar en ti Baby, la verdad No paro de pensar en ti 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 y 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